Lo que esperaba de vos, no es tan distinto a lo que soy Después del viento que pasó, me sorprendo Lo que esperaba de vos, no es tan distinto a lo que soy Pero tenés un bolsillo, secreto Ya tengo un cofre para abrir Y hay más que me faltan, descubrir y espero Porque para lo que más quiero, todavía hay mucho tiempo Con el pañuelo que me gané, por hacerme cargo de querer Seco mis lágrimas de tu vela Y más verdadera de esta manera Tengo una idea, que vuelvas y lo intentemos Otra vez 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 Otra vez